Fue expedido por el presidente Iván Duque el decreto que crea las condiciones para retomar la aspersión con glifosato. No se podrá fumigar en zonas ambientalmente protegidas y antes de iniciar la aspersión deberá existir un concepto del Instituto Nacional de Salud y del Consejo Nacional de Estupefacientes. El debate sobre el posible regreso del glifosato se divide en tres aspectos, el científico, el operativo y el político. Expertos ambientalistas aseguran que con las condiciones contempladas en el decreto es muy poco probable que esta técnica se retome. El Instituto Nacional de Salud ha basado sus decisiones en criterios de salud pública y bioética y al revisar la metodología de la aspersión que se ha realizado en Colombia, vemos que es una dosis altamente tóxica. Pero analistas en temas de seguridad dicen que en la lucha contra las drogas pesa más la funcionalidad del químico a pesar de sus altos costos. El informe de la OMS dice que hay una probabilidad y probabilidad no es certeza, ¿cierto?, de que haya una afectación sobre la salud, ¿no? Entonces vamos a seguir en ese escenario y al final los gobiernos deciden eso sobre la efectividad. Este paso del gobierno nacional generó un amplio debate político. La erradicación de los cultivos ilícitos con la aspersión aérea genera esperanza. El señor Biden, presidente de los Estados Unidos, dijo que no quiere glifosato, que quiere una política nueva. El gobierno espera que este año sean fumigadas al menos 26 mil hectáreas.